vamos a hacer unas natillas caseras en nuestra olla de cross por los ingredientes lo puede encontrar finales del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguno de estas deliciosas recetas ponemos en nuestra olla la leche la corteza de naranja o de limón y el azúcar vainillado y esto lo vamos a mezclar muy pero que muy bien esta receta es muy fácil solamente ahora tenéis que tapar y dejar que se vaya calentando y mientras vamos a poner en un bol los huevos con el azúcar y mezclamos muy bien como veis esto no tiene complicación ninguna una vez que lo tengamos bien bien mezclado vamos a levantar nuestra tapa y vamos a añadir el huevo con el azúcar a la leche que tenemos en la olla que se ha ido calentando poco a poco mientras que hemos ido haciendo esto a ver ahora eso sí es súper importante vamos a añadir los huevos como estáis hirviendo sin dejar de mezclar sin dejar de mover hasta que esté todo el huevo dentro de la leche cuando lo tengamos todo mezclamos muy bien y esto lo vamos a volver a tapar y a dejar en temperatura alta porque estamos cocinando a temperatura alta durante una hora tú lo dejas ahí tranquilamente durante una hora cuando haya pasado ese tiempo abrimos y mezclamos y esto lo vamos a hacer cada 10 minutos aproximadamente cada 10 minutos tú coges abres tu tapa sin problemas mezcla bien y vuelve a cerrar espera otros 10 minutos y así de esta manera irá expresando nuestra natilla de una forma pues da fuego lento como nos gusta a nosotros cocinar mirar vamos tapando como os digo y vamos haciendo eso y una de las veces verás que ha pasado esto nuestras natilla ya están hechas esto tarda una media hora o 45 minutos no creas que tarda mucho más mira bien ya está espesita y ya la tenemos lista nuestra natilla toda una maravilla y una delicia cuando ya las tengamos lista tenemos que sacar nuestra olla de cerámica de la olla de cocción para que no siga y no se nos queme ahora sacamos esa naranja que le hemos puesto la cáscara de la naranja o la cáscara de limón lo que hayáis utilizado acuérdate de suscribirte al canal si no lo has hecho este es un buen momento así no te perderán ninguna de estas recetas una vez que ya lo tengamos sacado con un cazo vamos poniendo en el molde que queramos yo he cogido este molde de barro de toda la vida que me encanta y luego cogemos la natilla y lo vamos a decorar o bien con canela o si queréis con una galleta por encima o galleta y canela esto ya lo dejo a vuestra elección lo que más os guste y dejamos enfriar o no la comemos así templadita que es como a mí me gusta comerla templada en su punto en su momento esto es una delicia si te ha gustado la receta por favor déjamelo en un comentario así me vas a ayudar para las próximas recetas es una maravilla mirar qué textura más rica estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer estas natillas caseras y aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar pinche en la foto te llevará directamente a la receta y este es mi canal postre fácil y rápido allí vas a encontrar una gran variedad de postres y estoy segura que te va a gustar muchísimo pinche en la foto te llevará directamente al canal